Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video tutorial de webs CMS gratis Y bueno, en este video tutorial vamos a empezar un nuevo curso Dado que estamos trabajando con gestores de contenido que nos permiten crear una tienda virtual Bueno, pues he estado investigando, he estado valorando algunos gestores de contenido Y he dado a la conclusión de que si existen algunos más gestores de contenido que nos permiten crear nuestra tienda virtual de modo sencillo Pero he dado con uno que realmente, bueno, creo que es sobre todo sencillo para las personas que empiezan Y sobre todo para personas que, bueno, que a lo mejor piensan que lo ven muy difícil, ¿no? El poder crear una tienda O por ejemplo, han tenido una tienda física, ¿vale? Y bueno, pues la idea de crear lo que es una tienda online como que se le viene un poco encima Todo lo que es el tener que montarla, el tener que, cómo funciona, el tener que aprender de nuevo Bueno, yo creo que es una forma sencilla de poder tener, bueno, pues la pequeña experiencia que nos puede dar El tener, bueno, pues una tienda online Ya no con PrestaShot, ¿no? Porque PrestaShot, como que también tiene beneficios Tiene muchos beneficios Bueno, ya lo estamos viendo en el curso Pero, a diferencia de ese gestor de contenidos Bueno, vamos a ver un nuevo gestor de contenidos En este caso se llama OpenCard El cual, bueno, pues también, como podéis apreciar Es una tienda online, ¿vale? Tenemos un backend, sobre todo el backend o el backend office, ¿vale? Dependiendo, si veis que, bueno, indico backend o backend office No digáis, está mal dicho o está bien dicho Realmente es la zona administrativa de un gestor de contenidos O la zona de la página web, ¿no? Que sea el backend, perdón En este caso sea el frontend o el frontoffice, ¿vale? Entonces, digamos como que son palabras que cada uno de los gestores de contenidos utiliza Para denominar sus partes ¿Vale? Únicamente En tienda, bueno, en tienda online o en tienda virtual En cuanto a gestor de contenidos Estamos acostumbrados a hablar a través de lo que es el backend office O el front office En este caso aquí vamos a trabajar igual Y vamos a nombrar las mismas partes Para que no haya males entendidos, ¿vale? En caso de que ya hablemos de Joomla Pues si hablaremos del backend o del frontend ¿Vale? En este caso Que a fin de cuentas es lo mismo Y bueno, este gestor de contenidos ¿Qué tiene de bueno? Bueno, pues como ya he dicho Tiene una administración muy sencilla Es muy simple la administración ¿Vale? Sobre todo como he dicho Para personas que empiezan a trabajar Que bueno, no tienen Que no quieren hacer tanto Como por ejemplo Lo que es a través de prestación, ¿no? Que bueno, hay que currárselo un poquito más Hay que trabajarlo más Pero bueno, yo creo que este gestor de contenidos Creo que va a ser Perfecto Sobre todo como he dicho Para personas que empiezan Para personas que tienen Ya no la necesidad, ¿no? Tienen ilusión de crear su tienda online En un modo muy sencillo Y a un bajo costo Lógicamente Dado que este gestor de contenidos Es gratuito A no ser que Como siempre Bueno, compremos lo que es Algún plugin Algún Wigips O algún módulo Realmente a fin de cuentas Es lo mismo Para este gestor de contenidos ¿Vale? A diferencia de Lo que es PrestaShop Que también podemos comprar Algún módulo Que nos permite Este gestor de contenidos Bueno, vamos a irnos a Daulua Y vamos a ver Las versiones que tenemos Bueno, en primer lugar Decir por supuesto Que la licencia Es una GNU GPL Licency Por lo tanto Es de código abierto ¿Vale? Y es totalmente libre Luego tenemos Los requerimientos En este caso Necesitamos un Web Server O lo que es Lo mismo Un servidor Necesitamos lo que es El PHP En este caso Necesitamos la versión 5.2 Necesitamos un MySQL En este caso No nos pone versión Pero bueno Digo yo que más o menos Sea la misma Sea la 5.2 O parecido Y luego Necesitamos el Cur En este caso Que El cual es un Interprete Sobre todo Para hacer la transferencia De ficheros ¿Vale? A través de FTP HTTP Etcétera ¿Vale? Ya lo iremos viendo Poquito a poco Y bueno Aquí abajo Tenemos todas las versiones Si veis Desde el 2010 Hasta el 2013 La última salió En enero El 22 de enero La 1.5.5.1 Pero nosotros Vamos a trabajar Con la 1.5.5 ¿Vale? Entonces bueno Esperemos Espero que Que les guste Este curso Este nuevo curso Que empezamos Aparte Como he dicho También seguiremos Con el curso De prestación ¿Vale? No lo vamos a dejar Sin acabar Ni mucho menos Y bueno Seguiremos viendo Y luego bueno Cuando terminen Los dos cursos Seguramente Haré un vídeo Bueno pues Comparativo De los dos Gestores de contenido Para que veáis Bueno pues Cual se pueda Asemejar más A cada A cada Tienda ¿Vale? O a cada proyecto Que tengáis Para poder hacer Y sobre todo Que sea de un modo Sencillo Y bueno Un modo fácil ¿Vale? Así que nada amigos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo O este nuevo curso ¿Vale? De OpenCard Y nada amigos Si te ha gustado el vídeo Dale like Que eso me ha ido así Adelante con los videotutoriales Suscríbete al canal Si no te has suscrito todavía Que eso me ha ido así Adelante Y bueno Nos vemos En un nuevo Videotutorial